...hablar ahora de Ucrania, porque allí finalmente tenemos que observar la situación en Dovén, que dentro de Loblas de Kharkiv, muy cerquita de donde habíamos recorrido, por ejemplo, el cementerio de armas que había en Izhium cuando hicimos nuestro recorrido en la primera línea, hablamos ahora de una localidad ubicada a pocos kilómetros de allí y que fue recuperada por parte de Ucrania en el último tiempo, particularmente en septiembre, octubre del año pasado, después de los cruentos enfrentamientos que hubo y que dejó una ciudad devastada, que ahora intenta recuperarse. Queda muy cerca también de lo que tiene que ver con distintas localidades como Oskil, son pequeños poblados que quedan en lugares prácticamente recónditos en medio de los campos y hoy en día ocupa también un rol primordial en la historia ucraniana, porque cuando llevó adelante esa contraofensiva Ucrania es donde también se encontraron fosas con más de 20 cuerpos de rusos algunos meses atrás. Bueno, lo cierto es que este pueblo en ruinas que estamos viendo ahora en esta zona boscosa, como recién describíamos, no solamente muestra el daño que ha quedado en los hogares, en las distintas casas que se encuentran distribuidas en esta zona preponderantemente rural, sino también los vehículos blindados, mecanizados, que quedan allí como testimonio firme de lo que ha ocurrido pocos meses atrás y que continúa ocurriendo muy cerca de allí, porque están también muy cercanos a la frontera con el Oblast de Donetsk y también de Lugansk, donde por estas horas se están peleando, se están dirimiendo segundo a segundo y metro a metro las tropas rusas y ucranianas, lo que tiene que ver por un lado con la contraofensiva de quienes responden a Volodymyr Zelensky y por otra parte de los rusos que intentan seguir haciéndose de mayor cantidad de terreno.